¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidas a este su canal. Chicas, qué gusto saludarlas. Bueno, el día de hoy muy contenta porque traemos un nuevo video y aparte nuevo reto para todos ustedes, esperando pues que como siempre sea de su agrado. Bienvenidas a las personas que están nuevas por aquí. Bienvenidas al Team Karencita. También, bien chicas, el día de hoy quiero decirles que mi video es en colaboración con el canal de mi amiga Angel, así que por aquí les voy a dejar su video de presentación. ¿Cómo están? Mi nombre es Angel. Yo soy Jenny. Y somos del canal Angel. En el video del día de hoy tenemos la fortuna y el privilegio de hacer una colaboración con nuestra querida amiga Karen. Los invitamos a que después de ver el video de nuestra amiga Karen, se pase por nuestro canal a ver nuestra versión de... ¡Cantando con Helio! Esperamos que nuestro video sea de su agrado. Son todos bienvenidos. Tenemos blog, tenemos tag, tenemos retos. Tenemos de todo, un poco para todos los colores y para todos los sabores. Cuando terminen de ver el video de nuestra amiga pueden pasarse por allá y ahora se vamos a estar esperando en nuestra casita. Así es que nos vemos a la próxima. ¡Bendiciones! ¡Adiós! Mi amiga Angel y su esposo. Bueno, estamos muy contentas. Ella, al igual que yo, de poder traerles este video. Y vean, chicas, el pelazo que me cargo hoy día. Muchas me dijeron, ¡Ay, suéltate el pelo para ver si no te lo dañaste! Y pues vean, me lo dañé nomás tantito. Se los voy a enseñar para que no se queden con la curiosidad. ¡Ahí va, ahí va! Yo pensé que iba a quedar como de la exploradora pero ya vieron que no, corrí con mucha suerte Así que podemos seguir intentando metiéndonos la tijera No, me siento chicas, no se pongan a inventar como yo a lo loco Bueno, también tengo un aviso muy importante Quiero decirles chicas antes de empezar el reto Que nuestro amigo del canal Buster King Le hackearon su canal y perdió pues sus suscripciones Perdió pues todo lo que tenía y está empezando de cero Y yo sé que muchas de las chicas que están suscritas a mi canal También están suscritas a su canal, el de él y su niño Entonces yo espero que todas pasen a buscarlo igual en la cajita de descripción Yo voy a dejar el link de mi amiga de Angie Y también el link de mi amigo Buster King y de su niño Para que pasen y se suscriban a su nuevo canal Vamos a darle nuestro apoyo, lamentablemente pues son cosas que pasan en el mundo del internet Hay que borarle a Dios que a nosotros no nos pase eso Porque la verdad ustedes saben con mucho esfuerzo y mucho sacrificio Uno logra pues obtener suscriptores diarios y pues perderlos de un día para otro Yo me imagino que hay que ser un poco triste Pero de mi parte ya saben que cuentan con mi apoyo No se me desaniven, échenle muchas ganas Que para arriba es que vamos sin nada más que decir Empezamos con el reto del día Chicas como ya vieron el reto del día de hoy es cantando con Elio Y les presento a Elio Ay que dijeron mandido, no sabes ser otra persona Pues no Vamos a cantar con estos globitos Ya ustedes saben que yo me cargo la voz más chillona del mundo Y más escandalosa que se escuche de aquí a Venezuela, Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Honduras De todos los países del mundo sin micrófono y sin nada ya se imaginan Recomendaciones, bájenle el volumen a su celular o quedará sordo Así que empezamos Empezar con uno de color verde Vamos a ver como nos sale la cantada con esto mis chicas A ver si le atino a la música Yo voy a cantar pues la música, las canciones que a mi más me gustan La música, las canciones, como sea Ya ustedes saben que yo no me las complico En cuanto a eso de la del lenguaje Poco a poco Pero a ver como le hago Porque eso tiene más nudos que mi pelo No, no es cierto Me peiné, me peiné Vean, vean, vean Me peiné para que después no piensen que todo lo que yo digo es verdad Ustedes saben que a mi también me gusta bromear Ay Dios, esto está bien amarrado chicas Espérenme Como yo siempre digo Aguánteme las carnitas Y por ahí va, por ahí va Y estamos listos A ver si yo no Perdón que se me olvida que las tengo aquí enfrente Y bueno, comenzamos Yeah Bueno chicas, la primera canción que voy a cantar Es la primerita que les dediqué a ustedes De las muchas que les voy a dedicar Es la de la tesorita Voy a cantar suavecito No les prometo Pero lo voy a intentar ¿Qué dicen? ¿Ok? Vamos pues Vamos a ver como nos va con esto Voy a cantar suavecito Yo no voy a poder con ese reto Definitivamente porque me gana la risa Vamos a intentar otra vez pues Suavecito No, 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 Karen Concéntrate Suavecito Suavecito Para llegar a sus oídos Suavecito Suavecito ¿Qué tal? Ah, yo creo que me sale mejor Con Helio Que sin Helio la cantada Pero yo me siento súper rara Chicas, de verdad que se siente súper súper raro Es muy chistoso y gracioso a la vez Así que esa es la primera canción Vamos a seguir con la segunda canción Y la segunda canción que les voy a cantar Va a ser No me pidas perdón de la banda MS Pues es fin de semana y se vale No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque existe el peligro Espero que sí te perdone Ay, Dios mío Qué cosas De aquí Pa' Hollywood Con esta voz que me cargo el día de hoy Espero que ustedes también lo disfruten Y vamos a seguir con la siguiente canción ¿Qué le vamos a cantar? Vamos a cantar Ay, es que son muchas Ya ni sé ni qué cantar De la emoción que estoy con estos globitos aquí Ay, me encanta Helio Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar las mañanitas Para las que están de cumpleaños Y los que van a estar de cumpleaños Esta semana Así que Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday to you Cha, cha, cha Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Yeah Qué bueno que no está la Camila Porque definitivamente con la Camila Yo no hubiera podido grabar este reto Así que vamos a ver cómo sonaría Mi intro con ello Como yo siempre comienzo con toda la energía del mundo Con todos los ánimos Pues eso es lo que le quiero transmitir a todas ustedes Vamos a ver cómo sería nuestro intro con Helio Hola hermosuras ¿Cómo están? Yo soy Karen Bienvenidas a su canal Que no me gusta No, definitivamente no Helio Vas para afuera Así no me gusta porque se escucha medio raro Yo he puesto que si alguna de ustedes entre y me oye con esa voz Seguía por aquí No se quedarían ni a verme ni un minuto Así que vamos a seguir cantando Y ahora vamos a utilizar Uno de estos blanquitos ¿Ven qué chulis que están? Ay, mi globo Me quedé buscando el globo Hoy sí pues Estamos listas Y listos Vamos a ver Ya nos paramos Pues para ponernos en ambiente Y vamos a cantar Y vamos a cantar Como dijo Camila ¿Qué voy a cantar? Vamos a cantar Feliz de los cuatro Bueno Y agrandamos el cuarto Ay, no Ay, ya no quiero seguir Ya no quiero Me da pena Me da pena Y me da risa Así que Pero ni modo Vamos a seguir Y vamos a seguir Nos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas Mentiras Ay, Dios Ay, chicas Ya, como que ya me cansé Ese rato está medio intenso Pero no le hace Vamos a seguir Ahora sí que le voy a cantar La que a mí más me gusta Pues Y mira que El día que de mí Te enamores Yo Voy a ver por fin Otra vez La luz No me la sé Se me olvidó No, esa no es mi favorita Chicas Ya les voy a cantar Mi favorita Pero esa Espérense Espérense Que se la vamos a dejar Para el final Como hay muchos mexicanos Por aquí en mi canal Pues vamos a cantar Banda Yo estoy aquí Media perdida Pero Esto ya me tiende Media sonámbula Así me da El patatús Ya saben de qué Vamos a cantar Ahora Mi razón de ser Pues Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa Ilumina tu cara Se asome el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes Tan enamorada Soy tan feliz De tenerte A mi lado Solo con verte Me hace suspirar Y no era verdad Y no era verdad Él me mintió Él me mintió Él me mintió Y me mintió Me salió mentiroso Vamos a ver Pero Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defensa A defensa Mal hecho Este huevo está Muy muy divertido Les aconsejo Que a los niños No lo hagan Por si se ponen Hasta de inventores Porque yo sé Porque yo sé Que los niños Pues siempre hacen Lo que uno De adulto hace Por eso yo Y que estoy haciéndolo No hay nadie No está Camila Porque si no Ya ustedes saben Yo era el amor De su vida Yo le arrancaba Sonrisas Mientras le cantaba Canciones bonitas Y yo No supe Lo que tenía Me acostumbré A la rutina Y la hice llorar Ese maldito día ¿Qué tal? ¿A cuántos les gusta Julián? Manita arriba Si les gusta Julián Porque a mí me encanta Me encanta Julián Álvarez Y también me encanta La banda MS Me gusta Me gusta más La música Lupera En realidad Y la banda Por supuesto Y la música vieja Perdóname 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 Chicas Por cantar Tan malo De esta manera Pero eso era un reto Me gustan mayores De esos que llaman Señores De los que te abren La puerta Y te mandan Flores A mí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la comida Ya no sigo Porque Por si hay niños Esa canción Tiene doble sentido Ahora sí va mi favorita Y mi favorita Es esta canción De que se me olvidó La artista Pero Dice hoy Quiero confesar Isabel Pantoja Creo que es Chicas A ver Pero espérense Que se me baje Esa vaina Para seguir Por si hay una pregunta En el aire Y por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todas Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Pa' matar los rumores De aquella esquina Que me gusta El perfume De Chanel Y que llevan El alma Mi bella Tierra Honduras Hoy quiero confesarles Eso Bueno chicas Yo creo que este video Duraría Mucho tiempo Pero yo no quiero Hacerlo tan largo Así que vamos a cantar Una más Y nos vamos Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Y para mí También Para todos ustedes Pues Feliz Navidad Yo creo que a mí Se me fue la mano Con los globitos Vean Creo que compré Muchos gloss Alguien más Que se cumpliendo años Por aquí Pues para Pasarle su fiesta De una vez Porque Compramos muchos Chicas Ese es el problema Mío Que siempre Termino Exagerando Pero no le hace Chicas Bienvenidas A las que son Nuevas a mi canal De verdad Muchas gracias Por estar aquí A mi T-Line Sin ver Besos Mis hermosas Las chicas Que me siguen Por Instagram No olviden Seguirme Yo soy Karen27 También tenemos La página de Facebook Pues que la tengo Un poco abandonada Porque uso más El Instagram Pero también es Yo soy Karen En Facebook Y Yo soy Karen27 En Instagram Síganme por ahí Porque por ahí Estamos siempre En contacto Subiendo fotos Pues posteando Casi diario Muchas gracias A todas las chicas Que están Todos los días Por ahí Que no me dejan Solita Y vamos a seguir Con una bachata Ya cantamos Bachata Ya cantamos Bachata No hombre Ya cantamos Banda Cantamos Merengue Cantamos Relletón Que falta Bachata Pero cual vamos A cantar Vamos a cantar ¿De qué sirve Dar amor Si al final Te dejan Con el alma herida Con la fe perdida Y sin ganas Nadita de ganas De volverte a amar ¿De qué sirve Dar amor Si al final Te dejan Con el alma rota Todit Con las alas Rotas Todititas Rotas Sin poder Volar Hubiera querido Ponerles la música Chicas Pero no la pongo Porque le tengo miedo Al copyright Ustedes saben Que yo no quiero Que me vayan a estar Poniendo cosas En el canal De youtube Entonces prefiero Así a capela Porque los verdaderos Artistas Cantamos a capela Última Y nos vamos Y dicen que el que mucho Se despide es porque No se quiere ir ¿Verdad? Me voy a despedir Con esa canción Completita Se la voy a cantar Para todos mis suscriptores Que ya somos casi 1500 Va desde el fondo De mi corazón Con todo mi amor Con todo mi cariño Para todas mis chicas Y pues también Para todas las personas Que están suscritas A mi canal Es una canción De conjunto primavera Que se llama Gracias por estar Con mi corazón Nada más Y dice Por cada risa Llena de felicidad Por cada sueño Hecho realidad Por darme todo Y nada menos Gracias por estar Conmigo Por abrazarme Cuando más lo necesito Por ser mi aire Cuando no respiro Por darme todo Y nada menos Gracias por estar Conmigo Gracias por estar Conmigo Que sentimiento Como dice por allá Sentimiento Karencita Sentimiento Le echamos Le echamos Todas las ganas A este video Chicas Yo espero Que les haya gustado Como todos los demás videos No olviden Regalarme su like Y su suscripción Por supuesto Si les gustó Si lo disfrutaron No olviden Dejar su comentario También por aquí abajo En el video Muchas gracias Por haberse quedado Hasta el final Nos vemos En un próximo video El día El día lunes Les traigo Primero Dios El video De preguntas Y respuestas Voy a subir el video Nada más Para que dejen Sus preguntas Y el sábado Les traemos el video De las respuestas Porque el miércoles Es miércoles De vlog Que no se les olvide También en la descripción Va a estar el enlace Del canal de mi amiga Donde está el otro videito Así que nos vemos Hasta el lunes Dios me la bendiga Les mando mucho Ah no Este sí Este sí Mi saludo personalizado Lo vamos a hacer Con Elio Me voy a despedir con Elio Así que Les mando Muchos 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 Abrazos Pero sobre todo Muchas Muchas Bendiciones Adiós Adiós